Hola, hola, tengan muy buenos días, buenas tardes, depende la hora de que ustedes van a ver este video. Bueno, este, hoy en este día pues quiero hacerles una invitación, verdad, hacerles una solicitud, voy a ir al grano, verdad. Yo quisiera, verdad, ya que pues debido a que nosotros somos un canal muy pequeño, aún no podemos, verdad, este, de nuestros ingresos aportar a lo que son a varias familias, verdad, algunas familias más bien. Por eso de que, bueno, yo quisiera, verdad, hacerles la invitación a todo aquel que puede ayudar, que lo haga, que puede, digamos, no es que tenga, verdad, dinero de sobra, no, sino que pues a veces tenemos nuestro empleo que no nos falta todos los días y yo creo de que, bueno, debido a la ocasión, verdad, que ahora estamos viviendo, verdad, en la mayoría de lugares, yo quisiera, verdad, de que si ustedes pudieran, no es obligación, no es fuerza, todo tiene que ser con voluntad, recordemos eso, quisiera, verdad, de que pedirles, de que si ustedes pudieran aportarnos algo, yo principalmente, yo quisiera, verdad, ayudarle a unas doce familias por lo menos, verdad, incluyendo familias que tienen sus niños, muchos niños, incluyendo a unos ancianos mayores, verdad, que no pueden salir a trabajar, no hay un trabajo ahorita, entonces, yo quisiera de que ustedes pudieran colaborar, ya sea con 10 dólares, 20 dólares, lo que fuera su voluntad para comprar, es cierto, verdad, acá el gobierno ha entregado un paquete, ustedes están muy sabedores, yo incluso he subido un video de lo que contenía ese paquete, bien, ahora, este, acá, ha pasado otra, otras personas ayudando también, siempre con víveres, pero lo que sí les digo, nunca, nunca les han ayudado lo que es con jabón, con rinzo, pasta de diente, papel higiénico, eso no, verdad, entonces, este, yo quisiera poder llevarles algo a esa familia, verdad, quisiera, este, comprarles un poquito de cada cosita de estas que les he mencionado, entre otras, verdad, este, y poder hacerles un, lo que es un paquete, un paquetito, aunque sea pequeño, verdad, pero que vaya de, de todo corazón, con voluntad y esfuerzo, verdad, entonces, que, que ahí, verdad, alguien fuera, tuviera la amabilidad de compartir un poquito de lo que Dios provee a ustedes, verdad, y, pues, me lo hicieran llegar de alguna manera, y yo, verdad, a poder comprarlo y llevárselo, verdad, aliviar algo sus penas, porque yo sé de que ahorita, entre otras gentes, hay unas que están peores, les digo, yo he visto personas pidiendo fiado en las tiendas y ya no hay, ya no les quieren dar fiado, verdad, para comprar su bolita de jabón, acuérdense de que eso es muy útil también, este, ya que cuando hay niños es cuando más se necesita, pues, yo quisiera que los pusiéramos, verdad, y la mano en nuestro corazón, y pudiéramos aportar, aunque sea un poquitito, sería de, de gran ayuda, y, pues, ustedes saben de que la bendición siempre viene de arriba, por su buen corazón y su noble gesto, así es de que, como les decía, cuando yo, primeramente Dios, así sea, verdad, tengo la fe, un día, pues, llegar a muchos suscriptores y por medio de ustedes, verdad, con sus vistas que nos den, pues, nosotros podrá, podremos ayudar a alguna familia, verdad, ya que con lo mismo de que uno genera, verdad, ahí en YouTube, pero por ahorita, pues, nosotros no podemos, no tenemos las posibilidades, por eso que nos, me atrevo, verdad, a pedir esta ayuda, así directamente, esperando y confiando de que ustedes me van a dar una respuesta lo más pronto posible, y luego, verdad, bueno, si esto se llega a cabo, pues, yo comprobarles con esos videos, verdad, de que sí se ha hecho la entrega de lo que yo les he solicitado el día de ahora, así es de que, bueno, pueden escribirme ahí a alguien, verdad, que tenga su voluntad de hacerlo, pues, bien, como les decía, este, pueden escribirme ahí el número 74 68 37 42, es mi número de WhatsApp, ahí me pueden escribir, mi nombre es Daisy Tobar, por cualquier cosa, verdad, pueden escribirme, además, lo voy a dejar en cajita de comentarios, ahí abajito, en donde está el triangulito, ahí solo le aprietan, ahí van a ver, ahí voy a dejar yo el número de teléfono, por cualquier cosa, y de antemano, pues, decirles bendiciones a cada uno, gracias ahí, verdad, por ver el video, verdad, si pueden, bueno, y si no, pues, ustedes saben de que nada es a la fuerza, todo es con voluntad, así es de que, bueno, bendiciones para cada uno, y muchas gracias, besos.